TV Pueblo siempre va a andar en la calle. A tan solo días de la reelección del presidente Nicolás Maduro desde Vargas, sale el gobierno revolucionario a defender los derechos económicos del pueblo. No hay algo que no maneja mucha plata, tiene cuentas, tiene códigos, tiene vainas, tiene correos. Dentro del mercado, vende Chupi Chupi o no vende Chupi Chupi. Yo vengo por paquete. Mira allá, ¿dónde se tiene? No, es el que tiene Chupi, pero tiene transferencias, pero no es Chupi. Ilegales. Primero que tú no eres ningún cajero de banco. No, no, obvio no. No eres ninguna agencia bancaria para que tú hagas esto. Ajá, por lo que. Eso es lo primero. Tú estás haciendo una gran cantidad de transacciones allí que hay evidenciadas aquí. Sí, yo no me estoy negando de oro. Todas las transacciones que tú haces de año, ¿eh? Yo no me estoy negando. Me pagan por el punto. Sí, hay alto monto, son dos noches. ¿Cuánto puede ser? 30, 20 millones. Bueno, pero 30, 20, 30, 20. ¿Y dólares también vendemos? ¿Entre pita? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Pero qué dices? ¿Conseguirte los dólares? Ya va. Ah, porque tú estás vecino. Ya va, ya va, ya va. Si buscamos aquí y aparece que tú estás negando, ¿me vas acompañando? Yo no vendo dinero. ¿Cómo vende? No, no, no. Te lo juro por mi madre. Exacto. Que llegue alguno que me llegue a comprar, que me quiera vender y bueno, ¿por qué no lo puedo comprar? Yo hago operaciones bancarias, no me tiene ganas. Inclusive tengo cuentas en cuatro bancos. Señora, ¿qué le parece que los comerciantes ahorita se están basando en que por punto es un precio o por efectivo es otro? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina usted de eso? Que no puede ser, pues. Una estapa, una estapa con el pueblo. Tienen que meter el punto y le cobran el triple a uno. Sí, le cobran el doble. Si a usted le dicen que las agrinas le... Métense a aquella panadería que te da. Yo compro que cada señor ahorita. Allá. Ya viene, viene, viene. ¿Cuánto vale? 350. La panadería de cuento. Está bien. Aquí está. ¿Ah? La efectiva un precio. Ay, mira, tuyo, ¿verrollo? Aquí está otro. Ah, mira, otro. ¿Por qué? ¿Por qué medio? ¿Qué medio? Sí. ¿Qué sentido? ¿Cómo nunca se equivocaba? ¿Se me tiró? Sí, mira, mira, mira. Mira, ¿cómo es este? Ah, no, yo no voy a dar 150 para comprar la atención. Sí, papi, pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el punto, porque eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron? Que me dijeron por el punto 350. Ajá, y esto vale 250. Entonces, si es efectivo, da 250. ¿Y si es el punto? 350. ¿Cuánto da uno aquí? ¿Qué te dijeron aquí? ¿Qué hace esto aquí? Sí, empleado. Empleado. ¿Quién te dio esa orden? Gracias, el dueño. ¿Cómo se llama el dueño? Pablo. ¿Pablo qué? Pablo, así. Ok. Yo como que me voy a llamar a la sienta, a todos. La segunda. La segunda. Tiene una sanción por 15 mil dólares comunitarias que deje de pagar, a la Fundación Vargas Salud. ¿Ok? Después que llevas eso, lleva la carpetita a la Procuraduría. Mañana de la mañana a las 9 de la mañana. Por supuesto, la carta cerrada a partir de este momento. ¿Ok? Y por último, oficiamos a la alcaldía para que le pertenece la licencia en este proceso. Si tiene licencia. Se trajeron estas personas detenidas, dueñas de algunos locales, del mercado donde nos encontramos, por presunta comisión de algunos delitos y faltas graves. Bueno, entre ellos se decomisaron varios puntos de venta, los cuales van a ser investigados por las autoridades competentes. Aquí están los puntos de venta que fueron decomisados el día de hoy de la panadería donde estaban. Cumplió la instrucción del suado gobernador del Estado Vargas, el general ejemplo de Luis García Carneño, quien ordenó que se realizar un instrumento legal a los fines de sancionar a aquellas personas que pretendieran cobrar un precio con efectivo y cobrar otro precio cuando sea con tarjeta de dinero. Y transferencias a otro precio. Es un decreto bien completo y ya está siendo aplicado en varios estados. Esperamos que en las próximas horas el presidente de la república tome en consideración este aporte de ese que le está dando a lo que él ya ha llamado la profundidad, profundización del tema económico. ¿Dónde es esto? Señora, ¿dónde es esto? Ya que nada, aquí me viene. Venga acá, señora, venga para allá. Señora, venga. Algo. Esto. ¿Qué es esto aquí? Permítame. ¿Cuál se llama esa tienda? Carolina. Carolina. Ajá. ¿Ven desde el local? No, se compra la mayoría. Ok. Está usando un punto de venta para comprar unos plátanos, ¿cierto? Está con una anualidad de precio de afuera. Plátanos efectivos a 250 y plátanos con punto a 350. ¿Cuánto le cobras tú del porcentaje a ellos? Se compra la dueña ya. Ok, mi amor, fíjate, ve. Primero, está cerrada la tienda. Segundo lugar, el punto está retenido, ¿oíste? Y la dueña que se presenta en la Procuraduría. ¿Tú te quedas con la copia? El ticket, ¿cómo es negocio? ¿Cómo es negocio? Ay, no señor. El ticketcito y después se lo sacó la tienda. Ajá, y después le cobras el porcentaje. ¿Pregunto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué es el punto? Ok, permíteme el punto, ¿no? Lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro es que la gente se mete en el riel, que se mete en el riel. ¿Qué le estamos pidiendo a todos? A través del 171, a través de la Oficina de Atención a Ciudadanos, de las Estaturas Civiles, del Consejo Legislativo, de la Procuraduría, con eco de la denuncia y nosotros vamos puntualmente al sitio. Por lo menos allá adentro tuvimos que retener tres puntos de venta porque había personas que estaban vendiendo plátanos y cobrando la dualidad de precios con un punto de venta de una empresa de ropa. Eso no es el deber ser. Entonces le cobran el triple o el doble al pueblo que está comprando el plato. Enfrentar las mafias allí donde se metan, que pretendan burlarse del país, para que el pueblo vea la verdad.